Marco, buenos días. Hay elecciones en el Sindicato de Trabajadores Municipales. Buenos días, sí, sí. Hoy estamos viviendo un momento importante para el sindicato. Son nuestras segundas elecciones, ¿no? Ya tuvimos nuestra primera elección en el 2015, en diciembre, cuando nos salió la inscripción gremial. Y bueno, ahora nuevamente presentamos una lista con los compañeros y las compañeras que van a participar y bueno, en una nueva etapa, ¿no? Así que muy contentos de que vengan los afiliados. Ya vinieron bastante a participar en las elecciones y todo muy tranquilo. Así que nosotros muy contentos también de... ¿Cuántos afiliados están en condiciones de votar esta mañana? 135, 135, que son los que estaban afiliados hasta un plazo de un año, creo que el culo. Perfecto. Así que se han renovado y bueno, vamos por... Bueno, están votando y la verdad que en buena cantidad esta mañana las elecciones son hasta las 18 horas, ¿no? Hasta las 18 horas, exactamente. De 8 a 18 horas. Y bueno, los invitamos a todos los afiliados que participen, que vengan y que empiecen a conocer también la sede. Los que no estuvieron presentes, en la inauguración que vengan y ya les mostramos la sede y bueno, a futuro lo que tenemos proyectado con la Comisión Nueva también, que bueno, eso después será una charlita más adelante, ¿no? Lista única, Marcos. Lista única, sí. Estuvimos hablando con distintos trabajadores municipales, orientándolo. Y bueno, si surgía otra lista, lo íbamos a acompañar, lo íbamos a asesorar y demostrar que en democracia también se puede crecer desde todos los ámbitos. Nosotros también hemos crecido desde nuestro lugar y queremos brindar todo el asesoramiento y el apoyo y bueno, que se mantenga también la condición que venimos trabajando nosotros hasta el momento para no perder ningún logro que hemos tenido, ¿no? Obvio, claro. Marco, aprovecho para preguntarte con respecto a los servicios esenciales que aprobó la legislatura provincial y hubo reclamos, ¿no?, por parte de compañeros tuyos de toda la provincia en realidad, con respecto a las medidas de fuerza que no se pueden realizar para no perjudicar justamente la prestación de estos servicios. ¿Qué piensan ustedes? Y nosotros estuvimos presentes, es lamentable, sinceramente, es lamentable que se quiera reglamentar la huelga, por así decirlo. Es inconstitucional, para nosotros es inconstitucional. Y bueno, vimos que lo que sucede por ahí en la localidad de Paraná y nuestro apoyo a los compañeros municipales del Sudoyen, con los que son aliados estratégicos, Marito lo dijo, estuvimos en las elecciones de IOSPER, somos muy amigos con el Sudoyen, ojalá que esto lleve a que la unidad sea aún mayor. Y la verdad que es lamentable, lamentable por lo que hemos visto nosotros, ahora estamos pidiendo la votación, quienes fueron los que votaron, para por lo menos públicamente que se sepa, que la población sepa quién ha ido en contra de los trabajadores, porque es una reglamentación orientada a la localidad provincial y de ahí a toda la provincia. A toda la localidad, claro. Y lo que pasa es que si tenés que realizar una medida de fuerza, que nosotros no hemos realizado medidas de fuerza, la única medida de fuerza que le realizamos fue en la gestión esta, en la que terminó, concluyó, en marzo que tuvimos el accidente nosotros, así que a Edelmino jamás le hicimos una medida de fuerza, a esta gestión sí, y no sé qué forma quieren que hagamos la medida de fuerza. Yo creo que está mal implementado y creo que es para sañar el camino al nuevo intendente, pero creo que le va a generar más problemas. Estamos hablando de Paraná, ¿no es cierto? De Paraná, sí, sí, sí. Pero que tiene impacto en toda la provincia, esta ley que se... Tiene impacto en toda la provincia, pero bueno, esto va a generar ya en Jujuy, ya se está manifestando en Rosario, así que esto va a traer un embate mayor de los empleados municipales de la República Argentina, ¿no? De la República Argentina, así que nosotros preparándonos para lo que viene y seguro será una lucha aún mayor, nosotros estamos siempre defendiendo a los trabajadores y bueno, la federación tomará determinaciones, habrá una denuncia de la Organización Internacional del Trabajo, así que hay que estar atento a toda esta medida, pero lo que más sorprende es que sean peronistas los que hayan propuesto desde el mismo peronismo, peronismo entre comillas, porque creo que si hoy estuviera vivo el general o Eva Duarte, le aplastaría la cabeza de un pisotón. Así nomás te lo digo porque es vergonzoso, yo que soy peronista, me considero, no acá en el sindicato, pero de origen peronista, es lamentable, lamentable, lamentable y la verdad que nos choca muchísimo. Claro, porque la ley establece que en caso de una medida de fuerza deben seguir recolectándose los residuos, por ejemplo. Sí, 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 no se puede restringir el servicio de ninguna forma, porque esto digamos reglamentaría justamente que ningún servicio esencial, como dicen ellos, deje de prestarse, pero igualmente se prestan, digamos, el servicio. Bueno, ahora yo vi que iba a Vialidad, creo que iba a firmar un convenio con Vialidad, pero bueno, es meter la basura abajo de la alfombra, es eso nada más, yo ya sé cómo va a terminar esto, porque cuando empezamos así, el margen es mínimo y los trabajadores se sintieron muy encima, nos cerraron las puertas del Senado para que no podamos ingresar a manifestarnos también, pero bueno. Bueno, Marco, la Junta Electoral está constituida por personas de acá de Ramírez, ¿no? Sí, personas de Ramírez que no figuran en la comisión, que no están en la comisión, que no están en la comisión ni entrante ni saliente. O sea, a las 18 horas el recuento de votos se realiza aquí. El recuento de votos viene en la Junta Electoral, estarán presentes los muchachos y estarán haciendo el recuento, se hará un acta de cierre de escrutinio y bueno, nosotros contentos porque la verdad que vamos a seguir por cuatro años y bueno, es un desafío mayor también que vamos a tener que asumir, que ya asumimos un desafío grande desde que empezamos con el sindicato, pero bueno, esto ya te da una pauta de que podamos avanzar en otras cuestiones que no hemos avanzado. Y si votan todos es un respaldo importante también a tu gestión, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que el compromiso del trabajador lo tiene que tener de participar en la asamblea. Por ahí tuve diferencias con algunos compañeros porque no estaban de acuerdo con el sindicato, pero nosotros no tenemos ningún registro, no hay un acta firmado, no hay una planilla de asistencia y eso duele porque tienen que venir y el lugar, el espacio físico para decir las cosas, para estar, para componer las ideas. Es acá, es acá, no hay otro lugar, no existe otro lugar. Marco, ¿hay algún nuevo integrante en la comisión, en la lista que se presentó ahora o son más o menos los mismos que ya venían trabajando? Quedamos 5 de la anterior comisión de 15, así que renovamos 10 cargos. Bien, ah, bien. 10 cargos. No, no, bien, 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 bien. Sí, 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 pusimos gente, bueno, avanzamos más estratégicamente también ya desde nuestros lugares y bueno, estamos muy contentos ya porque hemos logrado cosas importantes que hoy sí o sí se ven, digamos, hoy se ve visible todo lo que nosotros hemos luchado y bueno, dio su fruto y bueno, pero no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir. El lunes tenemos una reunión importante con el secretario de gobierno, con el intendente, donde le hemos pedido ya discutir. ¿Cuestiones salariales? Discutir dentro del presupuesto el aumento para el 2020, recategorización, nombramiento, la ropa para lo administrativo, 4 años que no se le entregó la ropa para lo administrativo, entonces estamos reclamando eso, que ese presupuesto y nosotros el año 2020 tengamos un complemento para que el trabajador pueda estar con buenas condiciones de trabajo y bueno, siempre hay algo para renovar, para luchar, para... Es muy importante que esta reunión va a ser el lunes, Marco, porque el presupuesto ahora lo tienen que tratar los nuevos ediles que asumieron en esta semana. Tal cual, bueno, tenemos reuniones pendientes con los concejales del Frente Creer y bueno, con los de la Alianza Ramirense también, cambiemos, nos sentaremos y bueno, veremos todos los puntos, queremos avanzar ya con diálogo con los concejales, con el presidente municipal, con el secretario de gobierno, la verdad que venimos trabajando bien, con buen diálogo y eso fortalece al sindicato, a los trabajadores. A disposición como siempre. Muchísimas gracias, muchas gracias.